Ana Alonso, Emiliano Grajera, Fernando Morano, Cristina Palacios, Juan Miguel Paños, Paula Rodríguez y Lorena África Sánchez son los siete nuevos jueces que hoy han jurado su cargo en el TSJ de Castilla-La Mancha. Todos ellos muy jóvenes y admitían llegar a este día con nervios porque desde ahora se van a enfrentar solos a las responsabilidades que conlleva este cargo, pero están sobradamente preparados para ejercerlo y sobre todo tremendamente ilusionados ante la carga ingente de trabajo que saben hay en los juzgados de Castilla-La Mancha están... Bueno, asustado, más que asustado con respeto. Hay una carga importante de trabajo, como ya hemos estado ya un mes, ya hemos visto lo que es y ya hemos podido tantear y efectivamente hay trabajo, pero bueno, como llevamos mucha ilusión también podremos con ello. La ilusión de trabajar después de tantos años de oposición creo que te ayuda a superar esta falta de medios, pero es cierto que cuando llegas al juzgado la primera vez te encuentras con estas carencias que en principio no esperabas que encontraras sí, pero bueno, todo el mundo nos dice que esto se solventará en unos años, pero eso es una realidad. Pertenecen a la promoción número 61 de la Escuela Judicial donde las mujeres han tenido un protagonismo más que evidente. Las mujeres van por arriba en la adjudicatura. Somos mayoría esta promoción, hemos sido 99 mujeres y 35 hombres, o sea que sí, sí se nota. Vamos arrasando mujeres en la adjudicatura. ¿Se acordarán en un momento como este de todo lo que han tenido que trabajar y que estudiar para llegar hasta aquí? Sí, claro, me acuerdo todos los días. ¿Su trabajo ya en solitario y con todas las responsabilidades se empieza para ellos? De mañana mismo. De hecho empezamos ya el 28 de abril porque el Consejo decidió que empezásemos un mes antes como jueces de refuerzo, ya en nuestros destinos, entonces ya llevamos realmente un mes trabajando. Ahora vamos a entrar ya como jueces titulares y ya mañana tendremos que ir allí, tomar posesión y ya empezamos. Sus incorporaciones son más que bienvenidas, sobre todo teniendo en cuenta los datos que la memoria judicial de 2010, que en breve será presentada oficialmente, nos dejará en cuanto a la necesidad de incrementar la planta. Puedo decir que coinciden las conclusiones de la memoria del año pasado. Aunque se ha apreciado una ligera disminución de la litigiosidad, tanto civil como penal, las cifras de la misma son tan elevadas que desde luego vienen a reforzar las conclusiones de ampliación de la planta judicial en prácticamente una coincidencia casi al completo de las conclusiones de la memoria del año pasado, con excepción de aquellos puntos donde no hubo creación de plazas judiciales. Lo malo es que este año no habrá nuevas creaciones de plazas, por lo que esas necesidades se seguirán perpetuando por la crisis. Se estiman necesarias unas 40 plazas, 20 de manera urgente en toda la región. En Albacete la petición es apremiante para el juzgado de lo penal, que en la actualidad tiene señalamientos dilatados más de un año.